Dale, 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 no cierro el estilo, porque si no, no cierres el camino, ya le diste una, ya le diste una, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. A ver, no se la mueva Sancho, Romy. Otra vez, otra vez. Dale, 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 no cierres el tiro, porque si lo quieres, no se ha perdido, ya le diste una, ya le diste una, ya le diste una, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Una, dos, tres! ¡Fuerte, Mauri! ¡Atenta el niño! ¡No! ¡Vale, ahora! ¡No! ¡No, pa! ¡No se pega a la niña, eh! ¡No! ¡Tenta, tenta, tenta! ¡Dento! ¡Edu! ¡Edu! ¡Séntete! ¡Dale, él, él, él! ¡Espérsale! ¡Dale otro palo! ¡Ira! ¡Edu! ¡Dale ese que se llama esa paula! ¡Espérase, espérase, espérase, pa! ¡Es la pesada! ¡Pégale, Mauri! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Mauri,ức! ¡Mauri, non suficient contents! ¡Sale, Mauri! ¡Corre, Mauri! ¡Uxxx! ¡¡Vamos!! un momento, el lugar no la va a romper corre papi duro corre no se la muevas tanto dale Mauri duro 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 sientale tu, también tu, sucesito sienta niño, eh aguacítalo dale así, enséñale piu picino, piu picino va a ver, dale a la piñata, no al lazo